Cuando la tierra La tarde el ánguide se renace en la sombra Que en la quietud los cafetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Le va el Sambo Manuel en su amargura Y pasa el resto de la noche moliendo café Cuando la tarde el ánguide se renace en la sombra Que en la quietud los cafetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Le va el Sambo Manuel en su amargura Y pasa el resto de la noche moliendo café Moriendo café Moriendo café Una pena de amor, una tristeza Al Sambo Manuel en su amargura Y pasa el resto de la noche moliendo café Cuando la tarde el ánguide se renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir En la triste canción de amor de la triste canción de amor En la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Que en el letargo de la noche parece decir Y pasa el resto de la noche moliendo café Cuando la tarde el ánguide se renace en la sombra Y no te veo llegando café Mi corazón se enloquece Por ti no me voy a matar